VAMOS PRODUCCIONES Aquí está en vivo y en directo Josimar Y en homenaje a Lisandro Mesa de Colombia ¡Abre, abre! ¡Cerra yo! Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te cansas algún día, mándame una invitación Que este amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el tiempo se la llevó Y la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, el cidillo se volvió Pero que mira la promesa que me hiciste, negrona Y el tiempo se la llevó Sal y agua, el cidillo se volvió No te olvides, mira mami, mi invitación El día que te cansé, mi amor Sal y agua, el cidillo se volvió Pero yo creo en ti, mi vida Yo creo, yo creo, mi amor Sal y agua, el cidillo se volvió Saludo para ti, oye mamita De parte de Josimar Sal y agua, el cidillo se volvió Ay sal y agua, sal y agua Ese amor ya te han eliminó Dibiridibiridibiridibiridibiridido que dilo ya Pero que dilo ya Dilo que dilo ya Se quema Se quema el pichilín Llama la loli Se quema mi chile Corjito 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 Muñoz Dímelo cantando Señoras y señores Nos vamos a una pausita musical Gracias Selenita Gracias Miriam En la coreografía Gracias a Renato Gianfranco En la coreografía Gracias también a Renato En el control decidido A la habitación y la gerencia de este local Y a todos estos paleteros Señoras y señores Este fue el show de Josimar Y su llamo Pichilín Van Pichilín La Loli La Loli La Loli La Loli ¡Gracias!